¡Suscríbete al canal! El Monovac, el increíble trailer especial que le ayudará a llevar mejor sus paquetes de una forma fácil, sencilla, segura y económica. El al bajarse la moto se cayó y de ahí surgió la idea de hacer una forma donde pudiera cargar más cosas y no tuviera que sufrir el que maneja la moto. En Monovac, Colombia, revolucionó el concepto de transportar nuestras mercancías dentro y fuera de la ciudad. Compruebe usted mismo, adquiriendo uno de nuestros increíbles equipos de transporte. De especial tienen que tienen un enganche para cualquier tipo de moto. Se puede utilizar para paseo en calle, como en carretera. Bueno, son muchos los beneficios que él tiene. Aparte que tiene una luz trasera que mide la distancia de la moto a lo largo que tiene el trailer. No excede las medidas, pasa por donde pasa, la moto pasa al trailer. El rodamiento no está pagando impuestos, no paga viajes, no paga absolutamente nada. Y no tiene ninguna restricción porque cumple con todos los parámetros y estándar que exige el Ministerio de Transporte. Monovac es la obra de ingeniería colombiana que le ayuda a ahorrar, generando ganancias diarias para su empresa de vuelo hogar. Este remol que lo hace especial es que tiene una sola rueda atrás. Teniendo una sola rueda atrás, que se hace parte de la moto. El enganche que él tiene es otra parte muy especial que él tiene porque da la escualización, el giro, el torque que no le incomoda para nada a la moto ni al que la maniobra. Compruébelo usted mismo. Adquiéralo ya. Llamando al 320-922-922-29. 320-922-922-29. Estamos en Funza, Cundinamarca, calle 13, número 962. La persona que esté interesada en mandar a hacer un trailer de Monovac, que sí se llama, son de una sola rueda, por eso se llama Monovac. Estamos ubicados en la calle 13, número 962, el teléfono del 320-922-922-922-29 en Funza. El remol que tiene un chasis tubular único, no tiene partes y no es uno solo. Tiene un amortiguador trasero, una llanta de moto, tiene una capacidad de carga en peso de 160 kilos. Es bastante amplio en el contenedor. El de carrocería tiene las mismas características, pero tiene más acabados en madera. El de carrocería tiene las mismas características, pero tiene más acabados en las mismas características. Diseñamos el trailer a medida, el que usted necesite para cargar lo que necesite cargar del día de hoy, una cantidad de termos para tintos, como para hacer los domicilios de pizzas, muchas, muchas variedades, mensajería, lo que necesite. También prestamos el servicio de mecánica automotriz, en donde reparamos motores, cajas mecánicas, cajas automáticas, direcciones, suspensión, frenos, alistamiento para viajes en carretera, alistamiento para tecnomecánica, contamos con un equipo de gas, escáner y todo lo que necesita en la parte automotriz. Gracias por ver el video. Un producto de trailers y servicios especiales.